Y el saludo es para la solitaria y sus teclados de San Martín Peras, Oaxaca Y el saludo es para la solitaria y sus teclados de San Martín Peras, Oaxaca Y el saludo es para la familia Romero Y la familia Morales, de Loma de la Flor, Coincoyal de las Flores Y el saludo es para la familia Romero 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 Y el saludo es para la familia Romero